Sí. ¿Cuánto necesita pensarlo? ¿Tres días? Es demasiado tiempo. Una oferta tan buena... Tengo más clientes que no se lo piensan tanto. ¡Adiós! ¡Buenas tardes! Hola Antonio, oye, es muy tarde. Te vienes a hablar que acaban de venir aquí cerca. Quiero enseñarte algo. Sí, claro, vamos. Vamos. Este sitio está lleno de famosos. Oye, ¿esa de ahí no es la prima de la cuñada de la que se lió con el torero ese? Creo que sí. Ya sabes lo de estos sitios, la novedad. Bueno, invito yo. ¿Qué vas a tomar? Todavía nada. Prefiero que pidas tú primero. Vale. ¿Camarera? ¡Espere un momento! ¿Qué vas a tomar? Eh... ¿Qué cervezas tiene? En fin, todas. Pero mire, decídase primero y luego le atiendo. Gracias. ¿Y bien? Quiero una San Rafael. ¿De barril o de botella? Pues... Ya veo. Bueno, decídalo y vuelvo. Quiero una cerveza San Rafael de barril, con alcohol helada, en un vaso grande y con mucha espuma. ¿Y de picar? ¿Qué...? Ahora vuelvo. ¿Vale? ¡Esto es inaceptable! ¡Néstor, esto es una vergüenza! ¿Por qué? Pero no lo ha visto. No me hace ni caso. Pasa de un cliente a otro sin importarle un bledo. Lógico. El bar está de moda y le sobran los clientes. Pero... ¡Eso no es excusa! Y dentro de un mes, cuando deje de ser lo más in, estará vacío porque a nadie le gusta ser ignorado. Toma, claro. Pues hoy he comprobado que tú haces lo mismo con los clientes. ¿Los mato de sed? No los cuidas. Y se dan cuenta. Y es importante porque queremos que el cliente de hoy sea también el de mañana. La verdad es que he visto así... ¿Cuánto le debo? Son... Cuando lo sepa vuelvo y se lo pago. ¡Vamos, Néstor! Pero, pero... ¡No!